...con algo típico de Burgos como son las sevillanas burgalesas. Tenemos un nuevo alcalde, jubilamos a la calle. Jubilamos a la calle, tenemos un nuevo alcalde. Jubilamos a la calle, tenemos un nuevo alcalde. Jubilamos a la calle. En el Puce la decidían, Ciudadanos no trincó. Al buscar la mayoría, de la Rosa a la Alcaldía y le dan gracias a vos. Todo lo que pasa en Burgos, lo podemos resumir. Todo lo que pasa en Burgos, lo podemos resumir. Todo lo que pasa en Burgos, lo podemos resumir. Si gobierna otro partido y el alcalde ya cambió, no te llenarás de gozo, porque seguirán haciendo lo que diga Vendez Pozo. ¡Vamos por la tercera! 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 Lo de la movilidad, lo de la movilidad, no me ha quedado muy claro, lo de la movilidad, no me ha quedado muy claro, lo de la movilidad. Si no puedes ir en coche y te montan con la bimbi, que ordenanza hay que joderse, mientras no lo tenga claro, lo mejor es no moverse. La ordenanza es para todos, así que quieta todo el mundo. Carlos, arreglado otra vez. Que ordenanza hay que joderse, mientras no lo tengáis claro, lo mejor es no moverse. Que ordenanza hay que joderse, mientras no lo tengáis claro, lo de la movilidad, no me ha quedado muy claro, lo de la movilidad, no me ha quedado muy claro, lo de la movilidad, no me ha quedado muy claro. Cuando acabas de llegar, no te asuste al comprobar. Cuando salgas por la puerta, que aunque ponga que esto es burgos, está más cerca a mi viesca. De un tiempo para esta parte, ya podemos presumir. No hablamos del alcalde, ni de la oposición, de lo que estamos hablando. Es la envidia que están dando, es a Pablo y su afición. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé!